Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está súper fresco hoy. Gracias por ver el video. Bueno, me da gusto verlos. Gracias a Dios es miércoles. Ya estamos a mitad de semana. Y vamos a iniciar con nuestra clase. Pero hoy tampoco va a dar clases el profe de Educación Física, ¿verdad? Sí, sí va a dar. Ah, es que como... Pues no me ha dicho que no va a dar. Por eso yo creo que sí va a dar. O sea, ya me hubiese dicho que no puede. Hasta ahorita es que sí. Bueno, vamos a cantar. Y vamos a practicar este cantito. Y esperar a que les aparezca. Ahí está. Se escucha muy bajito. Todo el volumen por ahí a su dispositivo. Eres mi fuerza y mi poder. Eres mi T représente. ¿Qué? Sí. Eres mi todo Dios. Eres mi todo Dios. ¡Amajita! Eres mi voy a dejar. salvador digno de adorar y el pastor y el pastor digno de adorar viste tu vida allá en la cruz resucitas de mi Jesús eres mi todo yo en ser que he dado en tentación tu me sostienes mi Señor eres mi todo yo Cristo mi salvador sonido digno de adorar Cristo mi Señor el pastor salvador digno de adorar 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 Así como están, cierren sus ojitos y oramos. Nuestro Dios, en esta mañana te agradecemos por este clima tan agradable que nos regalas y gracias por la noche que nos diste para descansar. Te invitamos a nuestras clases de este día y te pedimos que seas con nosotros y nos cuides de todo peligro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos hablando en español sobre los instructivos y ayer comentábamos y repasábamos los verbos. Yo espero que ahorita ustedes ya puedan identificar un verbo en imperativo y un verbo en infinitivo. Es para mañana, ¿verdad? Es para mañana el instructivo. A ver, vamos a empezar con participaciones. ¿Quién de ustedes quiere participar? Bueno, veo varias manos levantadas. Jordan, dime un verbo en infinitivo. Cualquiera, el que tú quieras. Yo puedo pedir ahí puedo participar. ¿Quién es el fin? ¿Juegan? ¿Cuál, perdón? Juegan, dijo, creo. Juegas. Puede ser jugar, pero me lo dijiste en imperativo. Juega. Juega es cuando damos una orden. Aguardir, un verbo en imperativo. Comer, 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 comer está en infinitivo. ¿Ya? Imperativo es una orden. ¿Quién es infinitivo? Leer. ¿Qué es lo que se llama? Leer. Gracias. Kevin Ismael. Uno en imperativo. Dormir. No. Dormir está en infinitivo. A ver. Los que son infinitivos terminan en ar, er e ir, ¿no? Así es. Infinitivo terminan en ar, er, ir. No. ¿De acuerdo? Si yo les digo, dime un verbo en infinitivo, pueden decirme, ese que acaba de mencionar su compañero. Kevin o su compañero Waldir. Samuel, dime un verbo en infinitivo. ¿Infinitivo? Infinitivo. 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 Comer. ¿Cuál? Comer. Comer. Héctor. En infinitivo. Comer. Dormir. Muy bien. Dormir. Ángel Santiago. En infinitivo. Yo también dormí, no dormí. Correr. Correr. ¿Cuál otro? Jugar, ir, bailar, cantar, aplaudir. Infinitivo. Que encontramos y que terminan en er, ar o ir. Eso es terminar en infinitivo. Ahora sí, tomen su cuaderno. Tomen su cuaderno. De español. Vamos a escribir algo, profe. Sí. Profe, ¿podría repetir en mi cuaderno de español? Sí, ¿no? Es que no la oí muy bien. Yo aquí les voy a dar una pequeña lista. ¿Ese es el título, profe? Sí, es el título. Yo les voy a dar una pequeña lista de verbos en infinitivo. Y quiero que ustedes, con estos verbos, redacten una oración, utilizando ese mismo verbo, pero en imperativo. ¿Puede ser el pasado o el futuro? Profe, vamos a crear una oración con ellos, pero convirtiendo el verbo en imperativo, ¿verdad? Sí, es, no me lo van a conjugar, no necesitan ponerlo en pasado o en presente, es el imperativo. Por ejemplo, cuando escribamos la oración con el verbo recortar, sería recorta, ¿no? Así es, pero van a escribir una oración. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Esos son los cuatro verbos que ustedes van a convertir a imperativo en oraciones. Les voy a dar un ejemplo. Dime un verbo, Keilita, en infinitivo. El que tú quieras. Bailar. Bailar, ok. El verbo es bailar. Este es un ejemplo. Yo voy a escribir mi oración y voy a poner. Bailar. Bailar. Ok, utilicé el mismo verbo, pero lo puse de manera imperativa. Baila con música clásica. El mismo verbo, pero en imperativo y con una oración. Ahora, ustedes van a utilizar esos cuatro verbos, recortar, pegar, pintar y hacer, en oraciones y expresarlos de manera imperativa. Lo sé. ¿La oración la vamos a escribir al lado de la palabra o abajo? ¿Abajo? Mejor, por si no tienes suficiente espacio. Él no sabe dónde vive. Bueno, van a tener cuatro minutitos para realizar. ¿Puede ser chiquita la oración? Puede ser chiquita, pero debe tener coherencia. Se debe entender qué es lo que quiere decir. Puede ser chiquita. Toma. Gracias. 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 Hermanita pega. Pega, pega. Sería pega. No, no. No, miren, los verbos que vayan a... ¿Cómo les diré? El verbo debe de ir en la primera hora. La primera palabra debe de ser el verbo. En las instrucciones vamos a encontrar el verbo primero. Entonces, en esto de pegar, puede ser, pega los dobleces. ¿Y saben qué es dobleces? Sí. ¿Con? Yo puse mi hermano que corta una oveja muy bien. Mi maestra nos enseñó a pintar muy bien. Está bien, ¿sí? Ahí en la segunda oración, Valdir, mi maestra, ¿qué pusiste? Nos enseñó a pintar muy bien. El verbo lo estás poniendo en infinitivo y debes de ponerlo en imperativo. Pinta. Pega los dobleces con grapas, por ejemplo. No, grapas no. Sería grapar, no pegar. Con, pégame. Esta es una idea. En pegar, pega. Gracias, profe. Profe, dobleces lleva primero C y luego S, ¿verdad? Ajá. Ok. Va pasando el del periódico. Va pasando el del periódico. Se escucha un anuncio como de periódico. Ay, ¿quién le pasa el diario? Ah, del diario. ¿Cómo se llama el periódico de aquí de Chiapas? Digo, de aquí de Tuxela. Profe, a mí se me olvidó mandarle lo del diario. ¿Se lo puedo mandar hoy? Sí. Ok. Y tampoco recibí el de Karen. ¿Dónde está Karen? Ay, Karen. Y lo hice, pero no se lo envié. Envíalo hoy, ¿sale? Y hoy le toca a Cami y a Milet. Dale, Cami. Bueno. Bueno. Entonces voy a recibir tres. El de Kiana, Karen y Yami. ¡Listo! Profe. 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 Yo apenas empecé con el primero. Profe. Profe. Fernando. De pegar. No se me ocurre nada pegar. Y siempre que lo hago me salen mal las patinas. Profe. Pega. Tienes que hacer la palabra pega. Profe. Hacer. Lo podemos poner. Profe. Hacer sería. O pega. O pega. Haga. Pega de... Hacer sería hace, ¿no? O como? Hace. Sí, lo hace. Hacer es... Ok. Profe, en hace puedo poner hace si lo hacen. No. ¿Por qué es un comercial? Pero ese es otro hace No es hace de hacer Ajá, es otro hace La palabra solamente es El nombre del jabón No existe esa palabra No tengo mi imaginación al límite No tiene otra utilidad esa palabra Solamente es el jabón Me inyectaron ¿Te inyectaron? ¿O te vacunaron? Me inyectaron ¿En la pompi? Sí Porque me dolía Mi espalda Dijo el doctor que era Un dolor muscular Las inyecciones duelen a veces A veces no Duelen mucho las vitaminas Quien se ha vitaminado La aguja no No me pusieron anestesia Profe Los míos Empiezan con mí ¿Mí? Sí Por ejemplo A ver, dime una Mi compañera Abel Recorta Ok ¿Puede ser? Es correcto El verbo está Imperativo Aunque no es una orden Profe Ya terminé Recuerden que los imperativos Son órdenes Algo que nosotros Estamos diciendo Que se haga Recorta Los papeles Pega Los dobleces Pinta El Cuadro Haz La tarea ¿Ya? Profe Ya acabó Los champlados Son órdenes Esa es la característica Que son órdenes Lo que estamos Haciendo Profe Ya acabé Órdenes Lo tuyo no es una orden Estás diciendo Lo que está haciendo Abel ¿Verdad? Profe ¿Por qué se unieron Solo Veintinueve? Madre ¿Por qué se unieron Solo veintinueve? Veintinueve ¿Qué? Aquí en Zoom A veces los chamacos No quieren entrar A la primera clase Porque dicen Ay La veo Grabada Y así La profita Lo graba Y no hay que un día Se olvida Y ya entera Así haga Lo profita Y ya van a entrar A la primera clase Bueno ¿Listos? Vamos a colocar Ejemplos Profe Hoy me van A vacunar ¿Te van a vacunar? Sí ¿Por qué no me han vacunado? A mí me vas a dar Una muela Profe Si no me recuerdo A mí No me vacunaron Profe Hoy me voy a ir Dentista A mí me necesitaban sangre Pero cuando me pusieron La aguja Me estaban buscando Ahí la vena Y me casó mucho La aguja Y me quedó Oliendo más De lo normal Hasta que tuvieron Que utilizar Una aguja De bebé Harim Harim Compárteme por favor La oración Que escribiste En recortar Mi papá Recorta El listón Ok Lo que estás haciendo En tu oración Es describiendo Los listones De tu papá La forma correcta Sería Recorta El listón Porque aquí Estás dando Una orden ¿Sale? Debe de ser Una orden Tu oración Gracias Michelle Michelle ¿Qué escribiste En pegar Michelle? ¿Qué oración Escribiste En pegar? En mi tarea Me pusieron Que tenía yo Que pegar Papel Ok Estás utilizando El verbo En infinitivo Así que Es incorrecto Porque estás diciendo Pegar También Debe ser Pega Cami Y Amilet Pega Yo ya terminé Todas A ver En pegar En pegar ¿Cómo te quedó? Pega El corazón ¿Cuál? Pega El corazón Pega El corazón Es correcto Es una orden Pega El corazón Yo, yo, yo ¿Quién dijo yo? Yo Kevin Kevin Samuel En pintar Pinta las hojas Pinta Las hojas Es una orden Correcto Yo, profe Ana Camila Ana Camila levantó la mano por ahí En hacer Haz la tarea bien Haz La tarea Correctamente Si no habían escrito Ninguna oración Aquí tienen ideas De acuerdo Mi oración Debe ser una orden Y si ustedes se dan cuenta El verbo está al principio Es la primer palabra Recorta Pega Pinta Haz Así es como vamos a escribirlos En nuestro instructivo El verbo El verbo Debe ir primero Sale En las instrucciones ¿Te puedo decir el mío? Sí Te escucho En recortar Recorta Una tira En pegar Pega En hacer Haz una comida Es correcto Muy bien Listos ¿Alguna pregunta De cómo vamos a hacer La redacción De las indicaciones En nuestro instructivo? No Seguros Sí Profesora Seguros Profesora Manda Fernanda Este ¿Qué me voy a decir? Ah ya Ya me acordé Este Que todas mis oraciones Están como O sea Como un instructivo Así es Ahora Manda Este Vamos a hacer Un instructivo Así como De cómo armar Una bicicleta Profesora ¿Ya destruiste Tu esfera? Ya hijito Profesora ¿Qué voy a usar En el instructivo? Escriban Lo siguiente Ejemplo De un Instructivo Abajo De donde Escribimos Las oraciones Sí Abajo Eh Eder Puede ser De De O De una Manualidad ¿Qué va a ser Otro Otro Eso O un Yo ya escogí De que voy a hacer Un instructivo Porque hace Poquitísimo La manualidad Muy bien Pues de eso Este es un Ejemplo Ejemplo De lo que ustedes Van a entregar Mañana Vamos a pensar En algo Sencillo Que podamos Completarlo Muy rápido Por ejemplo Quesadillas ¿Quién no sabe Hacer una Quesadilla ¿Verdad? Todo 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 Yo creo Hacer una Quesadilla Ok Vamos a pensar Entonces En el Título Si van a ser De quesadillas Mi título Pues tiene que ser Quesadillas Y vamos a poner El título Quesadillas Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos que poner Ahí como Está El suyo O como Lo vamos a hacer Nosotros No Aquí el ejemplo Lo que les estoy dando ¿Verdad? Quesadillas De cuatro Tortillas ¿Verdad? De nuestro Instructivo ¿No? Ajá Bueno Eso es lo primero Tenemos que escribir El título Después de escribir El título ¿Qué voy a escribir? Los materiales Los materiales Los ingredientes Como es una comida Es ingredientes Correcto Si es una manualidad Sería materiales ¿No? Si es una manualidad Son materiales Ingredientes ¿Cuántas Serían Ustedes Que Cuatro 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 Cinco mil Cinco mil Cinco mil No sé Profita Mande Pues yo solo veo Que ponen la quesadilla Y Y Y Y Y Y el quesillo Y ya Cuatro Tortillas De harina Que grande Profe Podemos Poner Profita De tu Necesitan Talentarla A ver Mande Ingrid Te escucho Que Si Podemos Poner Otra Cosa En vez De quesadilla No Mi amor Esto Que estoy Poniendo Acá Marley Pepe Pepe Tenemos Que Poner Lo Que Usted Puso Ahí Si Si Es que Yo le Pongo Ah Pues Sereciórate Que Tienes Los Elementos Correctamente Marley Salí 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 Primero Hay Muchos Tipos De Tesadillas Muchísimos 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 Hay quesadillas Hay quesadillas De 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 Carnitas Hay quesadillas A ver Si Me Dejan Hablar Hay quesadillas Sin queso Si Sabían Ustedes Eso Una Tortilla Entonces No Lo Hacen De Otro Ingrediente En la Ciudad De México Así Le Dice Quesadilla De Champiñones De Champiñones Exacto Ok Otra Tortilla De Chacha Vamos A Ocupar Vamos A Ponerle Que Que Si Yo Cuanto Que Si Yo Con Un Kilo Medio Kilo No Es Mucho Medio Kilo Es Mucho Un Cuarto Es Mucho También De 100 Gramos Un Medio Un Medio Un Medio Un Medio Diez Pesos Y es Muy Poco Medio Lo Voy A Poner 103 Profe A Mía A Veces Hay Tortilla Color Verde Y A Veces Hay Tortillas Azuras Y Lo Vendrían En La Escuela Ah Pero ¿Por qué Esa Son 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 Las Leves De La La Vendrían De Quesadillas Del Quesadillas En Polguito Profe Yo Descubrí De dónde Viene La Tortilla Verde Azul Listo ¿Puedo Borrar? ¿De dónde Viene? No Profe Necesito Borrar Porque No Tengo Espacio Voy A Borrar No 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 A 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 De Quesadillas Compra La Tortilla Naranja Y Toma Captura O Mira La Clase Grabada Profe Verdad Que Este También Hay Quesadillas No Solo De Quesadillas También Hay Quesadillas Del Normal Del Gazo Diferente Quesos Pero A A A A A A A A A Me gusta Mucho La Quesadilla Profe No A 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 Profe, yo le tomé facturas. Abajo de... No, 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 no. Venga, va, tómale facturas. Profe, que sabía de... Profe, entonces a lo que se refiere ahí es que lo vamos a hacer de nosotros, lo que nosotros queramos, no hacer de comida o de... Va a ser de esas dos que elijamos, comida o figura. Así es. Profe, ¿podemos hacer un tipo borrador? Ok, miren. Aquí es bien importante que las instrucciones vayan enumeradas. Pueden ser con números o pueden ser con viñetas, con puntitos, con dibujitos. Pero tienen que ir enumeradas. Profe, ya terminé. Muy bien. Paso número uno. Vamos a poner preparación. Le tomé captura y nada más copié el título. Y ya. Mi mamá llena de espera. Dijo este... De cebra el quesillo. ¿A poco tiene cerebro? De bra, de cebra. Profe, yo voy a hacer el quesillo. De cebra el maíz para hacer la harina, para hacer la tortilla. Muy bien. Tranquilo. Listo, profe. No puedo copiar muy rápido. ¿Puedo copiar? Gracias. Terminé. ¿Qué, profe? No. ¡Profe, profe! ¿Me andé? ¡Profe, ¿puedes espérame? Una apenas terminé la otra tosta y apenas estoy en fase 1. ¿Sí? ¿Qué? No sé si es todo fin y yo me veo aquí. ¿Profe? ¿Eh? ¿Qué íbamos a hacer? Ya me perdí. ¿Qué íbamos a hacer? Están escribiendo este ejemplo de un instructivo. Ah, profe, yo estoy haciendo un borrador de mi instructivo. Y acuérdense que el instructivo debe de tener un dibujito. ¡Imágenes! Profe, que una vez yo quería empanadas, pero pensé que era así un restaurante. Pensé que eran chiquitas y cuando me lo trajeron eran dos grandes empanadas. Pensé que ya me lo trajeron a mi casa. Siempre que vayan a un lugar de repente a comer y que no es un lugar desconocido, pregunten cómo es y que trae el platillo si no lo conocen. Sí, profe, ya habíamos ido bastantes veces, pero como no habíamos... Este... Como yo siempre pedía a la noche, este... Y ahorita, como que creo que me dijeron... Me dijeron que me dijeron que me dijeron que me dijeron que me dijeron... Profe, no se lo vamos a enviar, ¿verdad? Sí, lo vamos a entregar hoy. Quiero ver... Este es el ejemplo. Deben de tener... Nos vemos a las 8.50 en la otra sala de la Semana de Gratitud. Ya se puede salir quien ya terminó. Ok, profe, va. Adiós. ¿Quién no ha terminado? Adiós. Adiós. ¿Quién no ha terminado? Aquí voy a estar hasta que se nos acabe. Adiós, profita. Adiós, profita. Profita, le tomé captura aquí hoy. Ya me puedo salir y lo hago de... ¡Fernando! 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 Profita, cuando lleguemos a la Escuela Lake... ¿Puedes tomar captura? ¡Ya pronto! ¡Primero adiós! ¡Pronto! Vamos a regresar a la escuela. Adiós. ¿Qué se puede tomar captura en la computadora? Con la tecla que tiene las palabras... P, P, N, C. ¿Me puedo preguntar algo? ¿Sí, Marley? ¿A poco es cierto que ya vamos a entrar a la escuela? No. Todavía no nos han dicho nada. A nosotros no nos han dicho nada, pero... Creo que sí. Sí, esperamos que sí pronto. Profita, mire cómo me quedó la hamburguesa. Muy bien. Adiós, profe. Adiós. Ya terminamos. ¿Quién falta? Yo no, yo ya terminé. ¿Ya? Héctor. ¿Listo? ¿No? Nos queda un minutito, menos de un minutito, Héctor, para que termine la reunión. Profe, yo ya le tomé captura, pero voy a hacer mi vida. Bueno. Profe, yo en la noche a veces pido quesadilla. Ayer quesadilla. Con un guacamole. Profe, adiós. Adiós, Ingrid. Adiós, Ingrid. Profe, a mí me gustan las tortillas con... Las tortillas. Lo que le digo, amor. Y es so good. A mí me gustan mucho las quesadillas con tortillas de harina. Y es so good. Adiós, profe. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! Muchas gracias. Esteban acabo entrado con los papThis Keира de los pap. Pes��as. Aplausos. Gracias.